Tengo que frenar Porque me metí en la ruta que doblaba Y tenía que salirme Y venía un carro al ladito mío Tuve que frenar un chinchín para que él se vaya adelante y yo metérmelo Mierda, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Se frenan todito de repente ¿Qué mierda? ¿Y sabes tú que te has volteado? ¿Vaya adelante? No me digas que tu que te has volteado y adelante Que por eso que está todo el mundo frenado Y no me dice nadie de tu madre Otra vez yo quedo otro Es que fue un pendejo que se metió de repente Parece que la goma No, no, no Y eso tapó la avenida, ¿verdad?